llegamos al paraíso hija y no te ha gustado nadie que salga y vas a ver que va a ser una salida al paraíso a mí me ha encantado a mí me ha encantado porque nunca había estado en un lugar así mire el color de la arena solo fíjese blanquillo mire y calmante como el carro tuyo es que lo va a cuidar fuera qué bonito no es un estudio esto de la de los buenos y hay suciedad porque basura pero esto es lo que trae de parece que un con un suscriptor comentó de que en este tiempo es normal que todo esto viene desde allá por brasil supuestamente voy a hacer desde por allá busquemos algo que diga hecho en otro lado o que traiga letras de otra cosa o algo o serán de del caribe tal vez antes de esta basura pero qué chivo me no que está bonito si ignoramos todo esto que ha venido la maleza que ha venido a ver desde dónde está rechulada y eso como cuántos kilómetros de recorrimos por fin con la calle como unos 10 quizás aquí está la subida después de poco te va a bajar pero aquí está bien 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 todavía va todavía algunas partes que prácticamente también tener dueño sí de allá para acá viene cree que no está acabando nosotros los humanos con todo esto otra vez que vengamos unos 3 años ya va a estar hasta avanzado hasta aquí la pero esos lugares que pasamos donde hay restaurantes de lujo lo malo lo malo la entrada bonito bonito aquí en él en el día a hacer un gran solado porque no hay mucho donde defenderse del sol pero ahorita sí de brasil viene de brasil vienes aquel camarada que está allá pero que viene a relajar como a conectarse está chiling a hablar de chiling junto a la basura fíjense que eso es lo malo miren de lo humano imagínense que no estuviera todo este basurero de plástico estaría una chulada me no es que está muy escondido está lo bonito para el turista está allá donde están las discotecas los bares restaurantes chupaderos si es que hay uno que otro ranchito negocio y ubica mire le voy a aplicar aquí en el mapa donde estamos y montón mire estamos para ser exacto aquí ve estamos porque supuestamente íbamos a ver el mar para un lado y más para otro según yo pero tiene vegetación a los dos lados entonces esta puntita donde vinimos es la única que se acerca más al al mar y aquí está uno que envía de destiny por ahí que son unas cabañas se supone y de ahí para allá mire esta calle continúa sigue sigue a no para este lado sigue 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 y llega todavía y sigue 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 ahí termina la calle imagínate usted o sea esto ya es una isla entonces ahí es como una isla pero pero imagina todo esto que está aquí y donde es esto pero si suya la gana suya la gana suya el chiquito el monte cuela montón de monjitos que viven ahí y nosotros apenas recorrimos esto distancia mire desde el del 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 pulún y todo esto hasta aquí donde está lo más verdecito llega llega en el restaurante y de aquí un pedacito pero se siente interminable ¿qué son Julio? ¿qué son en Montonés? un chocote pero chiquitito está bueno para hacer una película y no puede salir de la casa buena denominación y aquí todo esto tiene eso ¿no? pero venga cerca se va a ver como sale el monstruo y no se miran va hueila 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 y ahí viven hueila a ver que son las cositas hueila pero ¿qué son pues? no pican ni nada no como armiguillas no todos saltan y todo hueila 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 Yo pensé que brincaban, digo, que volaban, pero no. Es que se me trabaron, todo como un chacuatito. ¿Y qué es un chacuate? A lo alto los venden a los chinos como el lavando frito. Ah, y los mira mejor. Ah, salen de la tierra, mire. Por eso hay un saco. ¿Y qué hacen ellos? Pues sacan y todo. Pero le digo, para una película de terror, ¿verdad? Hay unos gordos, hay unos delicados, unos granos, unos chiquitos. Pero nomás salen y saltan a ver qué se hacen. Sí, sí, es allá de la arena. ¿Para que no se alcanza a ver qué se hacen, va? ¿Se meten en la arena? Pues sí, es que sí se meten, pero no se alcanza a ver cuando saltan y ya se pierden. ¿Por qué pasa que es el mar? Es que albeídanos en la arena a ver si hay más ahí adentro. Ah, sí, ahí están todos, mire. ¡Huy, la! Es que la arena a ver si hay más. Ahí están, mire. ¡Huy, la! Miren. Hay que que se comieran estas cosas, no, mire. Buenas comidas. No, 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 no. Los chinos no me han dado cuenta, no ya se hubieran venido. Miren, miren ahí todos. Pero todos están cayendo ahí, los que saltan, creo que van cayendo ahí. Y qué chivo, nunca había visto estas cosas. Y abajo en la arena, no sé cómo se llaman. Y abajo en la arena, ahí también. Hierve, como se llaman al lado, hierve de animalitos. Como que fueran viejos, mira. Bien raro. Miren, espera. Pero no hay nada. Y no pesan a pescar. Nada. No, nada. Ni tiene mal olor, nada. Nada. Y sigue más abajo. Y puede ser una gran culera de estos dos y de... ¡Ay! Ya se me ha echado en la botana. Qué quieto. Y por qué, y por qué... Unos chinos se miren, mamá. No hay puras militares. Pero como que esto les da el alimento a ellos. Como que esta es la casa de ellos. O alimentos. Y los pocos alimentos porque viven, al parecer... Al parecer viven en la arena, pero se alimentan de eso. Mira, mira para qué. Hola. Y estas son algas. Mira, ahí va a ver. Ay, calmate, sirena. ¿Qué amas de estas coyuntas son algas o qué? Sí, son como algas. Me imagino que vienen de los arrecifes. Se desprenden o... Aquí hay de venir con arrecifes. Pero la vez pasada que venimos a Cancún también en este tiempo, lo mismo está también en la playa. Y lo recogen y vuelve a arrastrar la marea otra vez. Y así está. Mira, pues ahí está una ramita que viene. Viene llegando, ¿ve? Pero el otro día estaba en el agua. Estaba cuando nosotros vinimos, montonamos, ¿se sabía? En el agua. Pero... ¿Cómo es? Ah, fue cuando fuimos a la playa aquella, ¿verdad? Que ahí estaba. Cuando fuimos a la playa esta de... Que andábamos en un tour, que fuimos a Tulum, a la ruina y llevaron a una playa. Y en esa playa era bien bonita, pero ahí en la playa andaba esa cosa. Estaba volado como lanita. Ajá, sí. Está bonito aquí. Está bonito porque a mí sí me gusta. Imagínese si estuviera allá en El Salvador. Y aquí hace una carnita sana y... A esta hora, chivo, porque ya el sol se ocultó y ya queda... Ahí en El Salvador, ahí en El Salvador, ahí en El Salvador, ya estuviera oscuro y todo. Y 7, 7, 7, 7, 7. Y como que son las 3 de la tarde, si me dijo Juan. Sí, así se ve. ¡Fuera! ¡Fuera! Las 6 y a la hora que tenemos que estar... Y de aquí para llegar a la playa del Carmen, donde vamos, tenemos que ir a cambiarnos, supuestamente, primero bañarnos, cambiarnos. ¿Y cuánto? ¿De aquí a allá? ¿Dónde está? Es que el problema es que nos vinimos a meter demasiado adentro. Entonces, quiere decir que sí, dos horas, por lo menos, de aquí para allá. ¿Sí? ¿Dónde está el camarada? ¿Ya? ¿No le llegó? Pues la... ¿Dónde está el camarada? ¿Dónde está el camarada? ¿Dónde está el camarada? Sí, ya, definitivamente. ¿Cómo que hay sin piedad el señor? ¿Obviamente que se le anda? No, 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 démosle. ¿Vaya como que le des sin piedad el camarada? No, somos responsables nosotros y no podemos quedar mal, hija. No, y de aquí, los camarados, o sea, son tan buenas personas como para nosotros. Ah, vale. Pero qué malo va a quedar esta basura. Y lo malo es eso, la basura, la basura, 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 los plásticos. No, pero nosotros ya estamos tratando de no tirar tanta basura Nosotros al menos Nosotros en el lugar de nosotros, pero yo digo la playa No, ya es peor todavía Nosotros estamos cambiando hermanos, acuérdense Está bonito, me gustó Pero también este lugar porque es más natural Y es bien tranquilo, se siente como una paz Un lugar así necesitas para venir Es cabal, y te perdés por ese bosque, mira ahí perdida Vos sola, meditando, te pones bien chilling Disfrutando la vida carnal Eso es de amigos, miren cualquier lado, uno los saluda A ver quién es Solo le puede decir más Solo le puede decir Y a la niña, y a la niña choreada de dónde viene Vámonos allá rumbo, vamos a carmen Vale, 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 vale